Después de 5 días de arduo trabajo de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor, la gerencia de Opeman del proyecto especial Chinecas cumplió con los objetivos proyectados para esta actividad, a pesar de haberse suscitado problemas durante su proceso. Con un despliegue de personal técnico y de campo, se realizó el mantenimiento y reparación de los sistemas hidráulicos de la Huac y la Víbora, estación hidrométrica Botadero Cajajal, estación de control 40 más 100 y toda la infraestructura vial y de servicios, además de la limpieza del canal de derivación La Huac Canepeña y el canal de derivación Chimbote. Sin embargo, y a pesar de haber llegado a acuerdos previos con los operadores menores, se pudo constatar que luego de realizado el mantenimiento, en algunos sectores se colocaron sedimentos dentro del canal, generando embalse de agua, así lo denunció el gerente de operaciones y mantenimiento, ingeniero Helio Rosas Rubio. Nosotros estamos viniendo ya desde el día lunes con un cronograma, haciendo la limpieza de lo que son la bocatoma de la víbora, respectivamente la bocatoma de la huaca, y ahora nos encontramos en la toma número 6, en la progresiva 23, donde nosotros hemos hecho el mantenimiento, pero tenemos ahora una dificultad, como ves, estamos encontrando lo que es de nuevo, que se está encontrando como se le llama a las burras, donde las personas de acá de la zona colocan piedras para almacenar agua y así ellos poder irrigar sus cultivos, y eso nosotros no lo estamos permitiendo. Se está respetando las conversaciones que se ha tenido, de que mediante el mantenimiento que nosotros tenemos, respeten con respecto a no colocar más colocación de burras en este caso. De otro lado, el especialista de mantenimiento, ingeniero Juan Carlos Fernández García, indicó que se ha logrado limpiar gran extensión de los canales de diluvación. Además, en el quinto día de seca se está garantizando el agua al sector de Nepeña, quien siempre es el más afectado por estar ubicado en el último tramo del canal. En el caso, por ejemplo, del sistema de Santa, sí hemos culminado en un 100% la limpieza de todo el canal, desde el inicio de la bocatoma de la víbora hasta la zona de cambio de puente, en los casi 26 kilómetros que comprende el canal. En el canal de derivación del agua Canepeña, a pesar que es el quinto día, estamos ya casi llegando a la estación la toma 19, que se denomina, que está de acá más o menos un par de kilómetros aguas abajo, y como ustedes pueden darse cuenta, el canal se ha limpiado, el canal se encuentra limpio, no de repente en el 100%, pero estimamos en un 80-85%. Se están culminando todos los trabajos, tal como se quedó en el acta, en el quinto día se está garantizando que el agua, la dotación sea primordialmente para la zona de Nepeña, para lo cual se está recorriendo todo el canal de derivación La Huaca-Nepeña, desde Boca Toma hasta la zona de Nepeña, garantizando que todas las tomas estén cerradas para poder abastecer a la zona de Nepeña del líquido elemento. Asimismo, Fernández reveló que frente a las plantaciones de agroindustria San Jacinto, en el sector de Nepeña, se han encontrado muelles dentro del canal que dañan las estructuras, generando mayor costo de operación y mantenimiento al proyecto irrigador. Estamos frente a las plantaciones de agroindustria San Jacinto y vemos cómo San Jacinto, siendo una empresa grande, siendo una empresa grande, coloca este tipo de estructuras para poder captar a través de su toma. Colocar estas estructuras dañan el canal, el tirar piedras al canal es una estructura de concreto simple, no es concreto armado, y daña el canal creando fisuras, grietas, y no dejando que el canal esté conservado. Aparte que el colocar este tipo de estructuras, por ejemplo, que se está retirando, lo que se denomina burras, produce de que el canal se arene, agua se arriba inmediatamente, y lógicamente los costos de operación y de mantenimiento son mayores. Por su parte, el especialista en operaciones, ingeniero César Ucañán Ibañez, afirmó que se mejorará el control y la vigilancia en el sede La Huaca Nepeña para cumplir con los requerimientos de todos los usuarios. A pesar de los esfuerzos ajenos por querer perjudicar el trabajo de operación y mantenimiento, Chineca se logró mostrar su capacidad técnica y financiera para poder cumplir sus responsabilidades como operador de la infraestructura hidráulica mayor.